Queríamos tratar de llegar hoy, hablar con todos ustedes, comentarles el tema del desarrollo de la reunión de hoy. Lamentablemente debo manifestarles que las noticias no son buenas. Lamentablemente se confirma lo que veníamos nosotros anunciando desde el año pasado, en este momento, más allá de cualquier situación que podamos analizar, lo que quería realizar era la delincuración de los trabajadores que había puesto en el expediente, en el inicio de este conflicto. Tratamos de lograr, de buscar cualquier posibilidad de negociación en tanto y en cuanto, como lo veníamos diciendo hasta ahora, no estuviera arriba de la mesa avalar de vinculaciones o despido del trabajador. Lamentablemente, el ámbito de San Lorenzo tenía definido y tiene hoy, hoy en el expediente, la presentación del despido concreto de 120 trabajadores. 120 trabajadores que van a recibir el telegrama, algunos creo ya lo han recibido, van a recibir el telegrama en el transcurso de las próximas horas. Lamentablemente, este es un golpe muy duro para ustedes y para nosotros, que sustancialmente tenemos la responsabilidad de conducir la organización gremial. Pero evidentemente, evidentemente, Cerámica San Lorenzo sí o sí tenía planificado llegar a esto que hoy, lamentablemente, a todos ustedes. Ustedes sabrán y verán que no es fácil transmitir una decisión de esta naturaleza. La empresa, cuando intentó llegar a los retiros voluntarios, logró, logró un objetivo, el objetivo que quiso lograr en esta segunda oportunidad, no fue lo esperado y hoy comunica esta decisión. Que reitero, desde la organización gremial, hemos dejado sentado en el Ministerio de Trabajo, que vamos a agotar los recursos para tratar de que la empresa rebea esa actitud. Lamentablemente, en el día de hoy, no hemos tenido de parte del Ministerio de Trabajo, como hubiésemos querido y hubiésemos deseado, una respuesta o una atención acorde a la envergadura de la decisión que la empresa estaba tomando. También, lo dejamos claro en el Ministerio de Trabajo, la inacción del Ministerio de Trabajo para tratar de encontrar un camino que hubiera permitido poder seguir avanzando en una posibilidad de una negociación. Pero reitero, desde el sindicato y desde la federación, nosotros hemos dejado sentado en el Ministerio de Trabajo que se deshiza a que el año pasado Lorenzo se revea la actitud a tomar. No podemos dar garantía de que eso ocurra, pero sí tenemos la obligación de hacerlo, lo hemos hecho, le hemos comunicado al resto de los compañeros del secretario nacional, lo que pasó en el día de hoy. Nosotros, por razones de urgencia de poder venir a hablar con ustedes, no nos quedamos a hablar con ellos, pero sí le hemos comunicado, le hemos comunicado al secretario general, están en conocimiento todos los compañeros de lo que va a ocurrir en las próximas horas en azul. Y no tenemos otra alternativa que seguir en la pelea, le guste a quien le guste, le pese a quien le pese. Nosotros vamos a seguir con las medidas de fuerza como veníamos llevándolas a la pelea, adelante, hasta ahora. No hay otra solución. Lo despido, que dice Gerardo Sancalonense, que pone cojo, y el texto que recibimos nosotros de un compañero que lo había recibido, habla de la organización al 100%, habla de la legislación legal, o sea, habla de una de vinculación legalmente como corresponde. Pero nosotros, más allá de eso, reitero, vamos a tratar de seguir haciendo lo que nos corresponde hacer y agudizando la protesta, porque no tengan ninguna duda, esta protesta con el Correo de las Horas se va a agudizar inclusive a nivel nacional, inclusive a nivel nacional, se va a agudizar para tratar de ver que el Ministerio de Trabajo realmente se pone los pantalones.